¡Suscríbete al canal! 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 una de las presentaciones parecidas que vi el año pasado esta vez conozco a la mayoría y lo que hace es que muchos de estos los tenemos delistado de haberlos entrevistado o de irlos a entrevistar tenemos a Eterna Noctis, por ejemplo que sale en diciembre, ahora en nada Luto de Miedo El Rivalia, que tuvimos una presentación de, creo que el diseñador gráfico, en la Euskal Encounter One Last Breath jueguito muy curioso la verdad, Aurora's Journey en el Pitiful Lucky, entrevista disponible en Youtube Hombre, hombre Chugodder capítulo 1, entrevista disponible en Youtube si escucháis esto el martes entrevista disponible en exactamente una hora efectivamente sigan escuchando literalmente sí, Dunotopen, jueguito de miedo que le tengo muchas ganas Malnacido es una cosa muy rara pero que tiene curiosidad, Wukong ha salido un nuevo tráiler podéis ir a verlo, ya de paso Ableow también es parecido Insomnies, entrevista disponible en Youtube es posible que estés a todos los indies de... No, más bien a Play Station Bueno y pretendemos hacer un podcast serie neutral en fin Eh, el comentario ha sido tuyo, no mío No, 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 pero lo estás haciendo Y venga, así como detallito comentar también Neon Hat que lo podemos probar y de hecho tenemos la entrevista en el episodio 4 de este podcast Bueno El episodio 4 de este podcast No era el episodio... Fan and Series 2019 No era el 3 No, era el 4 Era el 4 El 4 que tiene 3 partes No, porque en el 3 me empezasteis a meter mierda después en la post charla Ah, sí Ah, sí Ahí es cuando Que vino Ibai Game in 1 empezó a ser bueno Por favor No, Game in 1 empezó a ser bueno a partir del capítulo 3 o así Y lo último que así para comentar como detallito es probe Que probe de... La verdad es que de Indie tiene poquito porque está Boxer School detrás diciéndote Mira, toma un juego de aprender a hacer videojuegos Pues no sé Curioso Como finalistas Esto sí Vamos a comentarlo Son The Occultist Deathbeard Lo gracioso de Deathbeard es que la empresa se llama igual que el juego Entonces A la hora de decir Finalistas Pues The Occultist de no sé qué empresa Deathbeard De Deathbeard Carmona Ve más al punto Azra Hyperstacks Warrior Spirit Shadow of Babel Juego que ha cambiado de nombre Steelbound Spatium Inernos Cositas Little Grainers de un ratón estilo ¿Cómo se llamaba este...? El niño chiquitito que va de amarillo ¿Cómo se llama el juego? ¿De quién me estás hablando? Joder, Little Nightmares Dark Life Excalibur Neon Block Melodía y The Silent Swan Aparte de eso se ha abierto ya la convocatoria de los Games Camp 2022 que habitualmente se suele presentar gente que viene de Playstation Talents que ha sido nominado tal o que no ha ganado pues se suelen presentar allí y uno de los ejemplos que tenemos es precisamente la Aurora's Journey and the Beautiful Lucky que ganó la convocatoria de los Games Camp Dicho esto ¡Palante! ¿Palante? ¡Palante! ¿Palante? ¿Cómo lo está Alicante? O no Dice Salva Spoiler los premios los gana de la Among Us Spoiler eso es muy sus eso es muy sus la verdad Nominados a los Game Awards tenemos dos premios en este programa ya ¿Qué es esto? Nominados a los Game Awards es que en verdad la época dorada de los videojuegos es junio con todas las presentaciones y diciembre se ha abierto también vamos a hablar de los Oscars en este programa no pero sí que vamos a hablar de los premios de Steam bueno más que nada por lo estúpidos que son porque a nadie le interesa en verdad a ver a quién le interesa lo que hace Steam en general salvo las rebajas de hecho han empezado las rebajas de otoño gracias por spoilearme la noticia pero a qué le interesa o sea quiero decir incluso la música se ha ido a tomar por culo porque a nadie a nadie le interesa las rebajas de Steam por favor por favor vale pero los de Game Awards son importantes ¿vale? vale sí que lo son entonces los nominados a los Game Awards 2021 hay muchas categorías hay demasiadas categorías de hecho y lo gracioso es que los han reducido muchísimo en un stream en Twitch que ha sido de 5 minutos pero esos 5 minutos están spameando como 80 juegos es estúpido salva dice que ha votado Cyberpunk 2077 dirás que has votado Cyberpunk 2077 me parece correcto buenas Wolfie entonces la cosa nominados es tan random en vez de estructurarlo y hacer contamos la noticia y al final por cierto un saludo a Wolfie que también está en el chat bla 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 es como no buena Wolfie estructura ¿qué crees que soy yo? no sé ¿una paleta celular o algo? tremendo Gen Z la verdad tú también lo eres ¿yo Gen Z? sí de hecho sí por un año por un año pero sí te jodes eres de mi misma generación yo hasta hace 4 días era milenial hasta hace 4 años no entiendo nada por Dios estructura contenido ¿vale? vale pues vamos a empezar con las categorías de los Game Awards el premio que más le interesa a todo el mundo el GOTY y esto es algo que quiero dejar a los oyentes a su propio juicio y ya de paso vosotros me comentáis nominados a GOTY Psychonauts 2 Resident Evil Village It Takes 2 Metroid Dread Ratchet & Clank A Rift Apart o una dimensión aparte y Deathloop Metroid Dread ¿por qué? porque es el único que tengo en casa porque es el único de Nintendo solo conozco dos el Village y el Ratchet & Clank y el Ratchet vale y ninguno de los dos me parece GOTY ¿por qué no? a ver Village ¿por qué no GOTY? como Resident Evil deja mucho que desear hombre frente al Resident Evil 3 para VR yo creo que no ¿cómo? eso existe eso existe no te atras por favor a ver hay que decir una cosa hay un jueguito que es el último que he comentado por si a alguien no le suena es decir a todo cristo Deathloop se ha llevado nueve nominaciones y es un juego indie bien y se ha llevado nueve nominaciones no lo he visto en mi vida efectivamente ese es el detallito entonces aparte de esto pues tenemos otras como mejor dirección con prácticamente los mismos mejor narrativa siguen apareciendo Deathloop porque Deathloop es un juego que está estúpidamente bien hecho o sea el PvP es estúpidamente bueno la narrativa no tiene sentido y es súper reducida pero no necesitas lore apenas y el lore que tienes es suficiente y luego lo que es todo el tema mecánicas es que da demasiado da demasiada opción a que el jugador haga lo que le dé la gana creo que ya sabemos cuál es tu es que el juego es que el juego es perfecto el juego como tal es perfecto o sea no tiene errores es literalmente el juego que se intentó hacer en 2015 con el tema del día de la marmota que tú acababas el día y volvías a la mañana original es literalmente lo mismo pero con PvP ¿de qué me estás hablando de marmotas? del Deathloop el día de la marmota de Estados Unidos Íñigo explícale esto no 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 sé lo que es el día de la marmota y la película ¿y qué pasa en el día de la marmota en la película? la película ¿qué pasa? pero el día de la marmota no tiene nada que ver con la película no pero es el tema de la película ¿qué pasa en la película? cuando acaba el día vuelves al inicio del día y está zonando en ese bucle sí pero sabes que hay muchos tipos de juegos de ese estilo sí pero es que este es perfecto no he jugado muchos de esos juegos ¿verdad? no pero teniendo en cuenta los que salieron para campañas de navidad no me extraña pasemos a ese minuto hay también mejor dirección artística sigue apareciendo esto mejor banda sonora mejor sonido Íñigo esto te interesa a lo mejor mejor actuación aquí creo que es uno de los primeros en los que sale Life is Strange una pava de Life is Strange como detallito juego con mayor impacto también en ongoing cosa que se esté desarrollando y esto me da mucha pena sinceramente a donde hemos llegado mejor juego ongoing es decir juego en desarrollo constante Apex Legends Final Fantasy 14 online Fortnite Genshin Impact y Call of Duty Warzone dispara y Íñigo es duro yo no voy a decir nada me parece correcto mejor es duro no es demasiado duro ese es el problema como detalle mejor estreno indie Valheim sabes cuál es Valheim claro que sí Valheim Sable no tienes ni idea The Forgotten City tampoco tienes ni idea The Artful Escape tampoco tienes ni idea y Ken Abreach of Spirits ¿has dicho Dark Front Dark Off? no ¿qué has dicho? The Artful Escape por favor habla más lento un poquito más rápido ya es eso eso es mejor estreno indie y luego hay mejor juego indie que son 12 Minutes persona que va a ir sí 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 pero yo te digo persona que va a ir a la Final Series a dar una charla del juego Death's Door la puerta a la muerte Ken Abreach of Spirits Inscription y Loop Hero Death's Door era el de los pájaros ¿no? sí juegazo sí pero es que es el Ken A mejor juego para móviles VR innovación en accesibilidad ¿qué significa eso? o sea Íñigo dime qué puede significar que un juego sea la mejor innovación mejor innovación en accesibilidad pues que implemente una mecánica nueva que sea favorable a a la participación de las personas con discapacidad ¿como por ejemplo? Dark Souls no 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 pues no sé o sea no se me ocurre porque yo no tengo esa mente privilegiada pues a ver si se te ocurre diciéndote yo los nominados y me dices cuál crees que puede ganar este premio Forza Horizon 5 Ratchet & Clank A Rift Apart Marvel's Guardians of the Galaxy Far Cry 6 y The Veil Shadow of the Clown ¿de qué me está hablando? mira la cámara yo creo que yo creo que te voy a vender algo ¿eh? siga viendo mejor juego multijugador mejor juego de acción action y aventuras RPG todas las categorías que siguen siendo básicamente lucha y mejor juego familiar ¿sabes qué es gracioso? mejor juego familiar de los 5 nominados 4 son Nintendo claro claro efectivamente Nintendo obviamente 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 la empresa que hace juguetes nos vende cartón y piensa en la familia claro piensa en la familia en mataros jugando a Mario Party a ver bueno tú lo compraste yo no los vídeos del Rubius de 2012 por favor mejor juego familiar It Takes Two Mario Party Superstars como matar familias New Pokémon Snap Super Mario 3D World más Bowser's Fury momento momento y WarioWare Get It Together te digo yo una cosa has hecho el juego de sacar fotos de Pokémon esa mierda de 60 euros que es literalmente sacar fotos a Pokémon ¿eso es familiar? Shep eso es muy familiar también te digo te digo otra cosa también el Bowser's Fury tremendo tremendo DLC pues te lo ponen como más claro como DLC vale Super Mario 3D World pues eso pues eso muy bien luego hay también juego de estrategia de los cuales es gracioso porque de los de los cuatro juegos de estrategia tres son estilo medievo Age of Empires 3 Evil Genius 2 World Domination Inscription luego tienes uno que es algo así como un poquito al menos un poquito más avanzado en la historia que es Humankind y luego de repente te meten Microsoft Flight Simulator como juego de estrategia no es una broma a ver volar tienes que mover un poquito la nariz siempre te puede venir un pájaro que te golpee dice Borja que lo de Nintendo será para las familias de los accionistas de Nintendo oiga claro creo que concuerda claro ya que tenemos tanto pique con el con el Gran Turismo mejor juego de deportes conducción deportes conducción bueno tienes Formula 1 2021 FIFA 22 Forza Horizon 5 Hot Wheels Unleashed y Raiders Republic es decir cuatro de conducción y un FIFA no sé por qué Hot Wheels siempre siempre a la duda Hot Wheels luego apoyo de comunidad juego más esperado top 1 el de Ring Edo y Fe mejor creador de contenido del año esto me da mucha pena me da mucha pena porque tienes Dream sabes quién es Dream si sé quién es Dream Dream Fusley Caules no lo he oído en mi vida Ibai y TheGrefg Gigante Noble y TheGrefg Gigante Noble ¿qué pinta TheGrefg aquí? a ver ¿qué pinta TheGrefg aquí? es uno de los grandes es más grande de EuroPlay en Twitch ya bueno no sé ¿qué pinta TheGrefg aquí? Íñigo ¿qué pinta TheGrefg aquí? a mí no me preguntes yo no sé nada luego esto también es una categoría que uff porque es mejor juego de eSports ¿cuál es la cosa? que esto no cambia nunca espero que el año que viene aquí esté Halo Infinite sinceramente ¿El Goal? ¿Clash Royale aparece? ¿qué coño va a aparecer? aquí no es juego es el móvil Call of Duty CSGO Dota 2 League of Legends y Valorant ¿qué cambia aquí? no cambia nada espero que el año que viene esté Halo Infinite porque algo que vamos a comentar luego por su modo multiplayer a lo mejor saca esa parte de eSports esa parte competitiva luego está el mejor jugador sin más gente mejor equipo mejor entrenador mejor evento top 1 los Worlds de League of Legends efectivamente y esta no estoy de coña en la categoría del Worlds de League of Legends te ponen el PUBG Mobile Global Championship PUBG Mobile no es una broma de eso te meten el Championship de 2020 20 no es de 2020 que aparece el Free Fire claro que no claro que no que esperabas aparece y de hecho es verdad es verdad porque no me he dado cuenta de esa categoría y no sé por qué tiene que estar por aquí que lo ha dicho lo ha dicho Salva en el chat aquí está efectivamente lo acabo de encontrar me la salto y no sé por qué mejores juegos de móvil Fantasian Genshin Impact League of Legends Wild Rift Marvel Future Revolution y Pokémon Unite Pokémon Unite ha salido nominado esto efectivamente estamos de acuerdo el Pokélol el Pokélol sale el LOL y el Pokélol y debo comentar que llevamos mucho tiempo con esta noticia hay mucho programa efectivamente igual no sé sí pues yo lo veo muy válido de hecho así que habiendo comentado unos premios que luego nos quedan otros no os preocupéis pasamos a la tercera noticia quiero comentar brevemente por encima por si no se ha dado cuenta alguien de mi amor por el Horizon Zero Dawn ha salido un podcast de Horizon Zero Dawn que es básicamente con los desarrolladores y tal y entonces comentan cositas interesantes se llama Horizon Gaia Podcast ha salido ya el capítulo 1 y se habla en este capítulo mayormente sobre Alloy le han querido dar una relevancia a Alloy y de hecho es el título pero aún así se comentan demasiadas cosas como para centrarse únicamente en Alloy ¿estamos promocionando un podcast en un podcast sin que nos paguen solo porque te gusta el juego? ¿acaso te pagan por las entrevistas? no pero efectivamente así que vamos a hablar se habla sobre la relevancia que tiene Alloy en el juego pero también sobre el entorno cinemáticas y otros personajes como iba a decir su padre no su padre pero bueno Rost me vale ¿cuál es la cosita? lo que en mi opinión esto es ahora a partir de aquí es opinión pura y dura me he escuchado el podcast está en inglés lo que le da valor al podcast son los comentarios de los invitados ¿por qué? porque la gente a la que imitan son trabajadores del propio videojuego que siempre son o esa es la idea que tienen al menos gente de diferentes entornos es decir pues te traen un yo que sé programador diseñador gráfico diseñador de audio pues ese tipo de cosas entonces comentan pues si mira en esta escena queríamos haber metido no sé qué pero no salió porque tal porque cual porque no se podía cositas como esa es un podcast muy dinámico porque a fin de cuentas el hecho de estar comentando todo el rato lo que salió lo que no como estaba pensado afrontar esas cosas como no pues le da ese punto de pensar al oyente dime pero este es mejor sería muy dinámico pero este es mejor este podcast es mejor a ver este podcast es mejor no porque sea dinámico sino porque lo estás escuchando y pues te empiezas a reír un rato bastante habitualmente habitualmente y si no que nos lo diga Borja Arbosa que habitualmente nos tiene en el coche mientras va mientras va a un sitio a otro verdad Íñigo Borja ¿dónde estás yendo? Borja ¿dónde vas? aparte detallitos si queréis jugar al Horizon o tenéis cualquier mínimo interés sobre el lore o queréis jugar al nuevo o lo que sea no escuchéis esto porque los spoilers son potentes esto te spoilan literalmente el minuto 2 del juego no creo que alguien que no haya jugado al juego se vaya a poner a ver un podcast de ello hombre o a lo mejor sí porque te interesa y dices mira a lo mejor con esto aprendo y viene y te dicen sí pues aquí cuando se muere no sé quién pues no 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 me spoilees no te he spoileado nada no se muere nadie por lo menos desde que llego me acabas de spoilear no decirme que no muere nadie también se habla del desarrollo desde el punto de vista de diferentes apartados de guerrilla como tal la empresa y se mencionan pues creación de personajes desde el diseño aparente hasta la personalidad de cada uno sí que es verdad eso me ha parecido muy curioso porque empiezan a hablar de sí porque la personalidad de este personaje la idea no era que fuese así pero al final lo cambiamos porque quedaba bien esta escena porque no sé qué está guay dicho esto tenemos una última hora dicho esto no tenemos una última hora tenemos Kojima creéis que está loco pues lo puede estar más Kojima es un flipao pero tenemos una última hora los servidores vuelven a funcionar no vaya Borja Arbosa informa que hace frío en Vitoria Borja Arbosa informa que hace frío en Vitoria que última hora más buena Dios la verdad es que es probablemente la mejor primicia que he dado en años pues vamos con más cuestiones efectivamente como ha dicho Gaiska Kojima está de la puta olla y le ha dado por ponerse a hacer cine Kojima Productions abre una nueva división que estará dedicada al cine la televisión y la música a cargo de este equipo va a estar Riley Russell que ha estado 28 años fragando suelos en ah no trabajando en Playstation que ha desempeñado diferentes cargos como el de director legal y vicepresidente de asuntos comerciales este señor no tiene ni puta idea ni de cine ni de televisión ni de música Kojima lo ha vuelto a hacer estoy de acuerdo Salva son una organización global pero el equipo está en la central de Los Ángeles bien a ver DC Stranding te hacen andar por todo el mundo así que técnicamente globales a ver 40 horas una película 40 horas de repartidor de Amazon en fin así por recordar Kojima Productions se fundó en 2005 gracias a los monis monis de Konami que nos desarrollaron Metal Gear y después de que Konami se fuese al culo el equipo se reunió bajo el amparo de Sony y empezaron a hacer DC Stranding así por recordar de donde viene Kojima Productions pero vamos yo llamándose Kojima Productions me imagino que esto es lo que el señor Kojima y su santo nepe manden y punto no porque el DC Stranding ha sido un director scat claro porque en Kojima Productions Kojima no podía hacer lo que él quisiera ¿qué es director scat? lo que el director tenía pensado no sí director scat es DC Stranding pero más Kojima aún o sea director scat no 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 DC Stranding es Kojima DC Stranding es Kojima es como Doki 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 Plus pues esto es DC Stranding DC Stranding Plus en plan Kojima Kojima Plus literalmente era un DLC con otro nombre era un DLC con otro nombre pero es más Kojima aún entonces tú imagínate con la de porros que se puede meter este pavo por cada mañana ¿qué has dicho? porros sí con la de porros que se mete cada mañana hierba mágica que luego nos panean tú imagínate que se crea una película del Death Stranding ¿qué coño va a ser eso? ¿qué va a ser? dos horas andando media hora el final dime cómo vas a hacer la escena de que se te mete una cámara en la boca hasta el estómago y aparece el bebé aquí en plan te has muerto pues no te mueres porque en vez de salirte un you die o has muerto o te has morido del Dark Souls te sale un bebé en el estómago que por cierto voy a hacer que este hombre juegue a Dark Souls en directo algún día dentro de poco plan someday entonces tú imagínate qué tipo de película quiero hacer este pavo o sea lógico yo también lo vería diez veces por eso precisamente lo digo o sea ¿qué tipo de película? ¿quiero ninjas robóticos o nanomáquinas? eso ya existe más ¿en qué momento en qué momento este pavo se ha metido al cine pudiendo ser el director de las películas? porque yo entiendo que están creando películas en base a los videojuegos debería haber empezado toda la pesca lo que te dé la gana vale pero este pavo ¿qué va a hacer? el grito de Munch versión película no entiendo tío Kojima debería haber empezado con unas películas y no con los videojuegos Kojima tendría que haber empezado unas películas antes de nacer yo me tengo que solidarizar con Borja un minuto escuchando y todavía no entiendo una palabra seguiremos informando vale Borja resumen rápido Kojima es un pavo muy loco que hace cosas muy locas y cosas sin sentido y publica un juego de 40 horas de ser un repartidor de Amazon y luego en una noticia te dice que ni él mismo entiende su juego a ver a ver y es verídico es el creador de Metal Gear un juego poco conocido yo creo que la gente si pero eso es antes de que Konami dijese wey claro pero se hace famoso por eso lo que quieras pero que todo el mundo sabe la mitad de la gente ¿tú buscas Kojima Productions? Kojima Productions no tú buscas Hideo Kojima en Google y yo creo que tardas tres imágenes como mucho en que te aparezca un Photoshop del con un porro como mucho te lo compruebo como mucho entonces vale Borja Kojima es un pavo muy loco que ha hecho Metal Gear que es una saga que vale si es brutal pero que sentido tiene nulo ¿verdad? ¿verdad? o sea tú Metal Gear diciendo vale es de guerra no se que tal y de repente aparece un ninja cibernético que se puede hacer invisible porque si porque si te equivocas la sexta foto sale el porro en la tercera sale con Keanu Reeves ya está es que es literalmente así es un pavo que no se porque se le va a la olla pero cuatro veces al día o sea ojalá tener su creatividad y te hace un walking simulator que es un jodido triple A que no lo entiende ni él y vende millones de copias por todo el mundo ¿por qué? porque es Kojima ya está por supuesto o sea este pavo es Jesucristo y quien me diga lo contrario más le vale tener razones para argumentarlo porque si no le puedo literalmente sacar una foto de él con un porro y ya está con eso gano estoy abriendo estoy abriendo ¿estás abriendo qué? el link que tengo que abrir el link que tienes que abrir vale ¿qué hemos comentado antes? Íñigo ¿qué premios hemos comentado antes? yo que sé ¿qué hay más? yo no se lo estoy escuchando el Game Awards hemos comentado los nominados al de Game Awards vale pues nos tocan los Golden Joysticks es decir segundo premio más importante del mundo segundos premios más importantes del mundo de Game Awards te he dicho que la época dorada son junio y diciembre vamos a hablar de los Oscars y de los Globos de Oro bien vale vamos si solo que los Globos de Oro no son Globos sino que son Joysticks y de los Goya no te jodes los Goya tampoco son Goya se llama no sé vas a contar los FS Titanium también los Titanium no porque este año son los Indie Burger los Indie Burger no sé pregúntale a Fernan Sirius eh hazlo rápido bastante tienen con hacerlo bastante tienen con hacerlo efectivamente eh ¿cuál es la cosa? los Golden Joysticks que son los segundos premios más importantes de la historia por detrás de The Game Awards ya comentados y que la gala estaría estaría muy guay hacerla en directo por evitar el ligero hecho de que es a las 2-4 de la mañana más o menos ¿de qué día? del día que se graba Gaming Room el día 10 el día 10 del mes que viene viernes viernes a las 2 no a las 2-4 de la mañana creo que es a ver bueno bueno ya es que el viernes tenemos clases ¿sabes? ya pero eso es tu problema ah vale a ver no me lo digas dos veces que vienes no me lo digas dos veces que venimos eres una cerda no me lo digas dos veces que venimos como te pongas en mi contra te traigo el problema es que producción que no sé si estará escuchando o la producción va a decir que aquí un jueves barra viernes a las 2 de la mañana va a estar cleta chancleta también y chancleta efectivamente ¿cuál es la cosa? los Golden Joysticks los premiados son elegidos íntegramente por el público y la primera edición de estos premios se celebró en el 83 y además este año se han añadido dos categorías mejor hardware y mejor juego de todos los tiempos no digas nada por la celebración de los 50 años de los videojuegos ¿cuál es la cosa? ha habido muchísima controversia porque ¿cuál ha sido nominado al mejor juego de todos los tiempos? ¿el único relevante de los nominados? Dark Souls ¿quién ha ganado? no lo he mirado Dark Souls ah es verdad efectivamente era obvio literalmente todo el mundo diciendo Dark Souls nominado al mejor juego de todos los tiempos Dark Souls nominado el resto de los nominados te daban igual ¿por qué? ¿porque quién ha ganado? Dark Souls ya está me estás diciendo que como mejor juego de todos los tiempos no ha entrado un Super Mario 64 no ha entrado un Final Fantasy 7 claro que no ¿cómo se llamaba el de 007 de la Nintendo 64? GoldenEye GoldenEye no 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 ha entrado el Pong te iba a decir que de entrar tendría que haber entrado el Pong pero en la máquina de radioscopia que se usaba porque yo he jugado ahí al puto Pong el State Fighter 2 literalmente jugando con una ruleta en plan de subir volumen bajar volumen de las radios estas de es que no sé qué coño era eso ¿de qué estás hablando? me he perdido el primer videojuego se creó en una máquina de medicina en un hospital en un osciloscopio eso el Pong el Pong que de hecho he descubierto recientemente cómo funciona un osciloscopio bien porque el punto se movía tan rápido que es como hace una imagen y yo ostras pero esto que tiene con el God of Joystick Dark Souls el Super Mario Bros. original dice aquí salva por favor el Cyberpunk sale en 2069 que no te engañen dicen que ha salido ya pero es mentira sale en 2069 que no te engañen esa es la beta solo esa es la beta entonces pues tenemos muchos premios una vez más como detallito para comentar mejor juego Andy Death's Door que ha salido nominado los premios ya los han dado o los van a dar sí, sí, sí ya están dados ya están salidos a ver o sea los premios ya se saben pero va a haber una gala no la gala ya está hecha a ver, a ver ya tenemos los resultados pero no has dicho que el día 10 no, esos son los The Game Awards ah, joder son muchos te he dicho que la época dorada es junio y diciembre velocidad un poquito de entonces tenemos como mejor narrativa Life is Strange Juegazo True Colors no sé qué es eso la segunda versión no, es mejor Life is Strange créeme luego como detallito mejor audio Resident Evil Village ¿por qué? pues supongo que por el troll el militar porque otra cosa el mejor audio Doom espera que te voy a dar una alegría mejor expansión Ghost of Tsushima Ikea Island que no sé qué es eso Ghost of Tsushima coño no lo he jugado salvan malas noticias mejor juego de móviles Wild Dift mejor hardware de juegos mejor hardware de juegos que ha sido una noticia también comentada Playstation 5 pues si hay esto a lo mejor estudio del año Capcom mejor interpretación la pava que hace de Lady Dimitrescu la del Resident Evil Village a ver que sí la de 4 metros que sí, que lo sé pues ya está es que no le he mirado a la cara mejor comunidad de juegos Final Fantasy XIV todavía se sigue jugando Final Fantasy XIV yo creo que no yo no he jugado a Final Fantasy efectivamente me vale juego del año en PC ostia intento adivinarlo Minecraft un juego de sigilo Silent Hill Iñigo por favor ese juego es del 2005 por lo menos Hitman 3 Hitman 3 la verdad que sí mejor venga Iñigo estás en el link no vale mejor juego del año en Nintendo adivina juego del año en Nintendo Metroid Dread efectivamente venga vamos a hacerlo ya de paso juego del año en PC que no lo oído Metroid Dread nominado a los de Game Awards al GOTY entonces hemos dicho juego del año en PC Hitman 3 Nintendo Metroid Dread vais a intentar adivinar el resto juego del año en Xbox Forza Horizon venga ha sido nominado también al GOTY de los de Game Awards vale Psychonauts 2 ¿y juego del año en PlayStation? a mí que me cuenta Re Village tampoco sé que me hablas Re Village Resident Evil Village joder a mí me hablas bien juego más esperado venga que no es muy difícil el de Ring el de Ring premio de la crítica Cyberpunk Deathloop efectivamente mejor hardware de la historia PC sorpresa tendría que ser PlayStation 2 pero bueno y mejor juego de la historia efectivamente Dark Souls y si alguien discrepa en el chat me parece muy bien porque ya se han dado los premios así que ah pregúntanos si los premios busca digital estamos perdiendo dinero hacemos hacemos premios busca digital o con trer mis queridos amigos al organizar los premios si no cuesta dinero normalmente es un tiempo absurdo e inasumible para no se sabe muy bien pues los organizo yo ya está solo quiero decir que ahora puedes decir que puedes jugar en directo al mejor juego de todos los tiempos eso es verdad o sea tú sabes el flexo que va a ser ahora y cualquier parte y decir sí perdona es que he jugado al mejor juego de todos los tiempos sí según unos mamarrachos venga ya son los segundos premios más importantes de la historia vamos a hablar de un ataque del que hemos sufrido hoy no vamos a hablar del ataque a blizzard el que hemos sufrido hoy no lo vamos a contar o sí o ya lo has hecho hace rato depende nos han hecho un defacing en toda nuestra cara define defacing un defacing es un ataque en el que buscan que tus webs no parezcan lo que son y que salió una foto muy bonita que lo vas a convertir en un juego de kojima la web no no salió una foto muy bonita de una muchacha con un paraguas ha sido maravilloso amigo ya entiendo muchas cosas entonces bien pero los que también han sufrido ha sido blizzard que han sufrido un ataque de 2 contra battle.net esto no lo usa nadie desde hace años los juegos afectados han sido lo que no usa nadie desde hace años es el overwatch y el battle.net tampoco el battle.net si quieres jugar al call of duty warzone call of duty warzone war of gas o diablo 2 resurrecting efectivamente como he dicho un palabra que es de 2 vamos a explicar lo que es un ataque de 2 un ataque de 2 viene de las siglas distributed denial of service vale que es ataque de negación de servicio distribuido lo que consiste es que muchos 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 ordenadores van a consultar una misma página web y como este héroe ya no hay música que pasa que la página web murió y ya está es lo que pues muerta también no ves que nos han atacado a nosotros esto esto también se conoce como morir de éxito un barbaro o o si estás en Vizcaya una campaña de la renta toma como meter hate a diputación enhorabuena by the way salva dices que se viene la muerte de Blizzard pero tal y como diría la pava del inicio del Death Cells no puedes morir si ya estás muerto correcto la cara de Villalba me está diciendo todo con lo cual dicho esto estamos todos muertos porque es viernes las golfs están muertas la renta está muerta Blizzard está muerto la Battlet está muerta perdón perdón por alusiones el ataque nuestro ha sido esta mañana esta mañana como a las 2 o 3 de la mañana para las 11 de la mañana ya estaba todo más o menos resuelto o sea que nuestras webs están más vivas que nunca Íñigo desde su trabajo speedraneando arreglar webs y además estaban están todas con la última versión de Wordpress ahora me hackeáis hijos de puta xbox vale calma calma tranquilidad vamos a empezar por pronunciar paso a paso xbox cloud gaming para xbox one y series x y s mediante este método se permite a los usuarios a los usuarios jugar de xbox game pass ultimate jugar en la nube ¿algo que opinar? tienes como ocho líneas de info es que son demasiadas y por no raro hemos empezado por la primera línea la primera línea ya está mal escrita ¿cómo que está mal escrita? claro mediante este método se permite a los usuarios jugar de xbox game pass ultimate vale vale tira para la nube tira para la nube ojo esto va a ser una carrera de obstáculos made in guys esta función está disponible en la versión beta en 25 regiones entre ellas España bien se sumarán otras entre ellas diversas regiones de latinoamérica grecia o india xbox a ver xbox cloud gaming ¿cómo se nota que es de playstation el chaval? se me nota se me nota la verdad yo es un servicio únicamente disponible para los usuarios de la versión ultimate de xbox game pass joder es que no son largas las palabras mediante ellas los jugadores pueden jugar en la nube sin necesidad de instalar archivos siempre y cuando su ancho de banda se lo permita aquí quiero hacer yo una parada ¿qué requisitos de ancho de banda tendría jugar en la nube a un videojuego? es decir Google Stadia no tengas 3 segundos de delay por favor créeme que mucho en fin Íñigo que es para ti que era una pregunta el internet más gordo que tengas el internet es gordo el capitalismo es gordo a ver todo el chorro que haya mejor quiero decir realmente a la hora de jugar online lo más importante de todo esto es primero la latencia que una parte depende del internet que tengas la otra parte depende de que los servidores no sean una mierda Stadia barras barras pensadas y luego está la cuestión del ancho de banda para que el video te llegue bien pero vamos un video comprimido quiero decir un directo de Twitch o de Youtube por segundo no son más de 6-8 megas entonces realmente no necesitas una super conexión necesitas un ancho de banda suficiente pero sobre todo una latencia bajita muy bajita billar va jugando 3000 de ping pues si llego a los 2 millones hasta ahora la función está disponible para iOS Android PC mediante un navegador web o aplicación de Windows lo de iOS y Android es como a ver en un dispositivo móvil como no puedes tener cable de red o sea es mínimo 200 de ping por el wifi o sea sáquenme de Latinoamérica eso ha sido un poquito racista pero también ha sido un poquito verdad no eso es un meme eso no es racista eso es un meme si la cárcel son cuatro la gente de Latinoamérica le dice que le saquen de Latinoamérica claro los de Latinoamérica claro este sistema permite jugar de manera más inmediata y descubrir nuevos juegos sin necesidad de saturar el disco duro imagino que pagando por el juego no 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 Xbox Game es el tier más alto del Game Pass pero el Game Pass es un servicio de suscripción a fin de cuentas entonces no es pagando por el juego es pagando por el servicio por la suscripción eso es al igual que pagas por Netflix como tal el Game Pass ahora mismo creo que son 10 pavos el mes pero yo he conseguido 3 por 1 euro porque ha sacado una oferta el Ultimate el Ultimate el Ultimate será más el Ultimate serán 15-18 es que vaya nombres Ultimate Game Pass creo que por 100 pavos el año lo puedes tener creo en el caso de Xbox One se ha comprobado que este método está en este método de ejecución de videojuegos supera el rendimiento al propio hardware hombre ya me jodería porque si no vas a tener un servidor con más potencia que la consola para que lo vieres no pero eso es porque si te fijas lo que dicen es la One como tal sí porque claro juegos de esta generación es un poco más uff pero que me da igual o sea si tú vas a ofrecer juegos en streaming los tienes que ofrecer a chorro gordo a todo lo que haya a toda la calidad coño sí pero entonces para eso entonces para eso no me compro una Xbox me compro una patata le pongo una pantalla y lo juego en la nube esa es la gracia esa es la idea esa es la idea debo comentar que magnaboz ya nos ha denunciado por delito de odio efectivamente por delito de odio gracias gracias Alba bueno estoy esperando estoy como Pilar Rubio en la puerta de la comisaría con la denuncia a la patata lo gracioso es eso porque un PC patata pues sí te permitiría jugar porque por ejemplo yo ahora mismo con el Forza Horizon 5 pues estoy sufriendo un poco pero claro el hecho de que llegue a Xbox pues renta bastante yo creo por eso porque no necesitas tanto tirarte los requisitos y no necesitas jaja Call of Duty Modern Warfare con el Warzone ya no te entra en un disco duro de 256 GB y acabo con la noticia entre los juegos disponibles se encuentran Recompile The Medium of the Riftbreaker The Medium juegazo la verdad así que si no tiene mucha latencia bien porque es estilo control así que se sumarán otros juegos como Microsoft Flight Simulator a principios de 2022 eso me interesa eso es buena eso me interesa eso es buena porque el Flight Simulator vamos tienes una 3080 y te la quema yo no sé cómo Flight Simulator no ha sido juego de historia la verdad la verdad es que no sé cómo ha sido mejor juego de estrategia de que te quejas que final gracias música te queremos y Halo Infinite vamos con el Halo Infinite continuemos el Halo Infinite el último juego de Halo de la saga Halo para la remundancia gracias iba a decir Valve no Microsoft ya no sabemos ni qué empresa Microsoft madre mía salió el pasado 15 de noviembre contiene contiene un modo PvP Online gratuito para de leer ahora quiero que me cuentes lo que sabes tú porque eso no te sirve a ver yo no tengo mucha memoria no tengo mucha memoria pero sabes quién es José Juanjo what what a ver yo creo que me han tenido una trampa no sé yo aquí no entiendo nada ¿por qué estamos hablando del Halo Infinite? cuéntanos pues estamos hablando del Halo Infinite por diversos motivos el Halo Infinite es como tal el último juego de la saga ya lo ha dicho Villalba y la cosa está en que es una de las maneras de volver a la esencia original del juego porque mucha gente se había quejado de que estaba perdiendo y Halo teniendo en cuenta la obra de arte que es de por sí como saga estamos de acuerdo estamos de acuerdo no lo he jugado en mi vida ¿eh? no lo he jugado en mi vida aún así sabes que es una obra de arte digamos que la gente estaba viendo como estaba un poco en decadencia que se diga y la gente ansiaba eso el tema del original pero hecho a la generación actual porque el Halo primero como tal es que es suficiente no necesitas más la campaña es perfecta la historia es perfecta puede que el PvP no tanto pero en ese sentido las opciones que te da son muy abiertas entonces la gente buscaba un poco eso porque hubo un momento en el que fue demasiado lineal hubo un momento en el que no tenía sentido el combate PvP porque lo hicieron con la idea de que no progresas es tan rápido pero es que no tenía sentido verdaderamente y ahora lo han hecho un poco más más dinámico pero no tanto con el tema de armas para elegir no sé qué tal más abierto ¿por qué han hecho todo eso? por lo que me interesa comentar y es el modo PvP online gratuito ¿cuál es la cosa? yo quiero que esto entre al competitivo si no me equivoco todo lo gratuito viene con una gran cantidad de skins y microtransacciones uno esto no es un gacha dos tiene microtransacciones tres no afectan al progreso esto es Fortnite sí esto es Fortnite tú en Fortnite compras skins te puedes dejar 2500 pavos si te da la gana pero vas a ser mejor no va a venir un japonés random como en el Clash Royale y te va a reventar sin skin ninguna haciéndose que es de default y te va a reventar haciéndose el tag mahal delante de tiendos segundos entonces ¿cuál es el detallito? el competitivo el tema de videojuegos los eSports han estado súper monopolizados durante mucho tiempo Dota 2 League of Legends CSGO de toda la vida de hecho no por algo será no porque no hay nada que sea capaz de competir con eso por algo será y tú sabes lo que es el League of Legends ambos todos sabemos lo que es el League of Legends Salvador sabe lo que es el League of Legends Vietnam gracias entonces incluso siendo ese tipo de juego eso tiene un competitivo y el CSGO que tienes niños rusos bebiendo vodka si ya no te lo he oído pues sigue teniendo su competitivo entonces el hecho de que pueda llegar a expandir un horizonte con un juego como es Halo me parece una obra de arte porque verdaderamente es muy merecido no, tú ves Halo yo veo otro shooter es que es otro shooter es otro shooter otro más claro, pero tienes diferencias porque tú tienes ahora mismo en el tema competitivo y lo hemos visto porque lo hemos visto en los nominados vamos a coger eso como referencia League of Legends es un MMO, ¿no? no ni idea no, coño, es un MOBA es el LOL es un MOBA, perdón es el LOL vale, es que el LOL es un género efectivamente el LOL es un género el CSGO es un género ¿por qué? es que el CSGO se toma como literalmente como género de shooter es que tú dices shooter y la gente piensa en el CSGO o en el CSGO o en el CSGO, una de dos yo no pienso es viernes por la tarde tengo sueño ha sido un día largo ¿qué de acuerdo puedo estar con? entonces, ¿cuál es la cosa? el CSGO se toma como género el League of Legends se toma como género el League of Legends es un MOBA el Lota 2 es League of Legends entonces, ¿cuál es la cosa? no va a entrar ningún MOBA más ¿qué quieres que entre? Pokémon Unite venga ya, tío o sea, venga ya a ver, Raichu está fuerte fuerte no están los walls del League of Legends ¿cuál es la cosa? luego el CSGO, shooter y ha entrado Valorant Valorant es CSGO pero con Overwatch es literalmente lo mismo y Overwatch ha salido entonces, ¿cuál es la cosa? el Call of Duty tuvo su época dorada pero el Call of Duty nunca ha tenido un valor competitivo relevante como para entrar en este tipo de premios, por ejemplo el Call of Duty siempre ha tenido su propio competitivo su propio tema de eSports pero nunca como para tener tanta relevancia el Rainbow Six por ejemplo también lo ha tenido ¿cuál es la cosa? el Rainbow Six lo podemos asimilar con un CSGO pero en un entorno cerrado mucho más táctico mucho más organizado en grupos ¿cuál es la cosa? ahora estamos viendo como algo que se parece más a un Call of Duty puede entrar en un ámbito competitivo yo quiero ver competitivo de Battlefield lo hay pero no tiene tanta relevancia ese es el problema o sea, los shooters que tienen ese punto más futurista ese punto más de te voy a mezclar vehículos con muchísimas armas que salen spawnean no sé qué tienes que tener super tácticas ultrasaltos habilidades paquetes lo que sea nunca han tenido esa relevancia en el tema de los eSports en el tema competitivo y eso es lo que yo estoy deseando ver eso es lo que verdaderamente yo espero que salga porque el Halo Infinite como campaña respecto al online deja mucho que desear deja mucho que desear sigue siendo una campaña brutal porque es Halo pero respecto a lo que es el mundo online deja muchísimo que desear porque el mundo online está demasiado bien hecho opiniones me acabas de dar una clase sobre el competitivo de videojuegos de una manera la verdad más unido que ha salido en el último juego con competitivo que me has metido el no clase temática para el repaso no clase de Halo Infinite finos señores y dicho esto pasamos a noticia chorra del día por qué digo noticia chorra bueno a cuántos os suena estamos tres aquí me da igual a cuántos os suena el Opera GX what qué es el Opera GX el Opera es un navegador web el Opera vale pues el Opera es un navegador web pues Opera GX es el mismo navegador web pero para gamers ah sí me acuerdo Opera GX efectivamente me acuerdo de esto esta noticia la dimos en este programa en enredando creo que le hemos dado a más eh cuál es la cosa Opera GX ya que es gamer vale más no eh no sigue siendo gratis tiene la leds tiene leds vale tiene RGV entonces es gamer tiene RGV vale eh se ha anunciado Iñigo baja de la música porfa se ha anunciado el primer cibercementerio del metaverso te voy a decir devuelve la música vale me sirve eh cuál es la cosa a qué se refiere esta gente con cibercementerio porque el pavo creador de esto ha hecho un anuncio no sé por qué eh es estúpido sí es gracioso también vale la pena de hecho sí cuál es la cosa eh no os ha pasado nunca un amigo que teníais bueno posiblemente a los que no os estéis escuchando no pero a gente más mayor no os ha pasado nunca posiblemente no teníais amigos decirle a Siri que cuando es cero que cuando es cero entre cero venga eh oye Siri ¿cuándo es cero entre cero? ya está solucionado eh cuál es la cosa no os ha pasado nunca que un amigo vuestro con el que jugabais habitualmente a X juego de repente desapareció porque tenía cosas relevantes que hacer en su vida real se murió pues si es el caso esto es para vosotros ni que esto fuese teletienda eh cuál es la cosa los jugadores pueden crear lápidas para sus amigos que no han vuelto a conectarse a los juegos que habitualmente jugaban por obligaciones IRL de esta manera se pueden tener amigos o avatares de videojuegos eh la personalización se basa en elegir tipo de piedra nombre cita y fecha en la que fueron vistos por última vez eh las citas llegan desde eh yo que sé es que hemos visto muchas cosas he visto muchas hemos visto desde bueno espame alguna joder tú continúa hablando vale pues hemos visto desde gente diciendo eh sí cosas normales como nunca volvió al Halo 3 al Call of Duty eh Black Ops 2 y me da mucha pena hasta rip no sé quién no te echaremos de menos aquí podemos apreciar Joaquín última vez conectado en 2020 Zenith Healer Druid Katorego Suzuka Siezeta que no entiende esto eso te iba a decir no sabes lo que estás diciendo no yo he leído Healer para el caso eh lo podéis ver vosotros mismos en una página que es gamergraveyard.gg muy típico de ópera eh y bueno es un poco una manera de tomarse con humor las obligaciones de la gente Egezan Cannot Call on Discord Cannot Call on Discord descanse en paz por ejemplo y una cosa muy bonita es que tiene un estilo 2D de 8 bits lo cual hace un poco referencia a lo retro y está bonito y una vez colocada la lápida pues la puedes mandar por redes o ir a donde tu amigo que no se conectará al juego pero tendrá su número por Whatsapp y mandárselo y decirle oye cabrón ven ya Borja sabe lo que dice de lo que habla porque dice se echó novia rip ¿cuántas veces te ha pasado Borja? se echó novia rip literalmente sí cuéntanos tu última experiencia descansa en paz en fin eh al final nos acabará pasando a nosotros que es lo peor de todo bueno yo leí de vida decisiones editoriales en tiempo real decisiones editoriales en tiempo real como no hay dos sin tres nos toca los terceros premios a comentar los terceros premios ¿más? pero antes de comentar los terceros premios minutos musicales no mentira rebajas de otoño de Steam muchos juegos alcanzan hasta el 90% de la rebaja lo cual está bastante gracioso y la mayoría de rebajas regresan en invierno así que si os perdéis ahora no os rayéis estamos volviendo a hacer spam de otra bro es Steam dale pasta a Gabe Newell Gorka ¿tú crees que yo me puedo suicidar con azúcar? porque es lo que tengo más a mano o sea de verdad Euska Digital no fomenta el suicidio ni la polla no fomenta el suicidio pero es que entre eso y matarte es menos ilegal suicidarme que matarte con mucho empeño puedes hacer cualquier cosa dice Salva dice Salva que si nos damos cuenta que un día de estos puede ser el último de Game Room nada no lo creo hombre nada no lo creo algún día te morirás o nos tiramos los tres por la ventana o no lo creo yo creo que antes cobro de aquí de esto dice Miquel que mientras el cuerpo aguante estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo mientras el cuerpo aguante yo ya no tengo un cuerpo para esto yo me voy a no tú no tienes alma el cuerpo lo tienes ahí no 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 aquí se ha terminado el programa ¿cuál es la cosa? la mayoría de las rebajas de otoño van a regresar en invierno así que si las perdéis no os preocupéis ¿por qué os digo que si las perdéis? pues porque esto se publica el día en primavera y en verano y en San Valentín esto se publica el día 30 creo se publica el día 29-30 y el día 1 terminan a las 7 de la tarde entonces pues si lo escucháis después de eso pues I'm so sorry de verdad Iñigo deja de quejarte coño porque yo tengo que sufrir estarán disponibles hasta el 1 de diciembre efectivamente hasta las 7 de la tarde ya lo has dicho y hay muchas pero muchas rebajas que se diga también a ver si a ver si encuentro alguna que sea algo mencionable porque de verdad hay mucha cosa pero hay mucha mierda también te digo es que estoy intentando buscar no ya estoy no hay nada ya está no encontro nada una lástima Error 404 no está aún Borja dice Iñigo estás muy viejo para esta mierda yo sí correcto Iñigo está muy viejo para cualquier mierda quiero decir Borja hemos grabado un Sareanser no sí el último Sareanser hablamos del Black Friday ¿por qué ya no hablamos del Black Friday? pues no hablamos del Black Friday porque son ofertas de mierda y rebajas que no interesan a nadie en una fórmula repetida y agotada se hablaba de las ofertas de Steam cuando estaba empezando Steam en 2012 a hacer ofertas esto es 2021 ha cambiado su launcher por primera vez en 14 años ¿y qué? que me da igual que es que no es noticia de verdad por favor hablemos de algo relevante Iñigo cállate dejemos de hablar Assassin's Creed Origins 80% de rebaja de premios y de rebajas ¿pero qué es esto? ya que a producción le gustaba aprovecho para comentar Monkey Island Collection rebaja del 74% otro Assassin's Creed Resident Evil 7 ¿pero cuánto se ha quedado? ¿a cuánto se ha quedado? ah pues se ha quedado el Monkey Island a 726 bueno euros todo no son dólares son euros otros Assassin's Creed me da igual Resident Evil 7 me da igual Dying Light a 12 pavos Half-Life Alyx a 25 pavos sí pero no lo tienes en metálico en la nube Dark Souls Remastered a 20 pavos mucho me parece rebaja el 50 ya lo sé Cyberpunk con su esto es lo gracioso con su ya habitual descuento del 50% hola Cyberbug bienvenido a la vida FIFA 22 me la suda paso Outer Wilds a 12.59 yo creo que la gente ya si le interesa ya buscarán por ellos mismos Sekiro Goti 30 pavos juegazo juegazo de hecho es Goti vale la pena por algo es Goti Edition Monster Hunter el Hades que realmente renta mucho pero si tenéis el joder el Game Pass lo podéis tener allí gratis Resident Evil Village a 12 pavos en que momento yo creo que a ti se te vea muy bien eso de teletienda yo te veo yo el día que tengamos que vender nosotros algo voy a vender pero unidades por todas partes si yo creo que si verdad y el resto ya me la suda si nos oye alguna empresa estamos disponibles estamos muy disponibles bueno gracioso que no se acaba aquí porque premios Steam que es lo peor de esto que antes teníamos categorías respetables teníamos Gotis mejor juego VR estilo visual banda sonora etc y ahora tenemos esas categorías pero también tenemos categorías y Ñigo dime por favor como de ortodoxo es esto juego que peor se te da ¿what? eso es una categoría de los premios de Steam estoy demasiado viejo parece de verdad y lo gracioso que es que Game New le ha dicho necesito más hamburguesas de McDonald's para fomentar la participación Valve regala insignias a los votantes porque si no no participa ni Cristo eh Salva dice juego que peor se me da la vida real IRL a mi también IRL es un buen juego es un buen juego el IRL es un buen juego para morir no conseguí pasar en el primer nivel de ese juego dicho esto última cosita que comentar ¿qué? te toca ah lo tarde que vamos con la entrevista es lo que vamos a comentar sale la edición física del vamos hacemos la transición o aquí aquí no hay transición aquí seguimos aquí no hay transición sale la edición física del Kena Breath of Spirit gracias Tesura patrocinanos porfa please porfa y ya está esta es la noticia ya hasta ahí no 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 salió el 19 de noviembre incluy perdón es que he visto cosas perdona que cosas has visto bueno Tesura nos va a denunciar incluye una hoja de pegatinas y estas para el juego estas en plan contenido digital tengo una pregunta para el guionista si como que salió el 19 de noviembre y el tema la edición física salió el 19 de noviembre el juego salió en septiembre la edición física salió el 19 de noviembre la próxima te lo explico mejor porfa puede continuar usted ya que yo la edición es deluxe básicamente Kena Breath of Spirit deluxe y está en físico y ya está y ha mandado packs a gente a nosotros no SAZ SAZ GBOY en España ya hemos dicho distribuida por Tesura y se pudo reservar en su momento porque ya hemos dicho que ya ha salido mediante Game Amazon o Snack es decir gente importante gente qué gente importante son indies técnicamente como detallito para que os pongáis un poco en la idea el Kena por si no lo habéis visto es uno de los juegos habitualmente cuando se premia es por el arte que tiene y el Kena Breath of Spirit trata la historia de Kena una joven que viaja a una villa abandonada en busca del brillo de la montaña sagrada la traductora literal es esa en ella se las ingenia para descubrir los secretos de la zona y de los rots es decir lo que Villalba llama ¿cómo lo se llama? ¿cómo lo se llama? ardillas negras son piedras o sea es que son piedras son piedras que tú las revives porque está el bosque seco y entonces ¡boom! y ahora tiene color por eso es mejor dirección artística no 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 porque la niña no es una ardilla y tiene los mismos ojos que ellos literalmente por diseño ¿estás asumiendo su identidad? niña ardilla a lo mejor es un helicóptero apache volador entonces los rots son unos pequeños seres de las montañas no vamos a decir lo que es vamos a reservarnos esto y dicho esto hoy tenemos como ya hemos dicho antes al principio así que da igual darle ahí un misterio porque no lo tiene Íñigo presentamelo tú bueno hoy tenemos una entrevista que la verdad os va a gustar mucho con Carlos Cobian Albert Sierra Albert Serra perdón y Julio Julio del Nuevo Julio del Nuevo esta persona se llamaba Julio del Nuevo que yo le entendí si el apellido era Julio del Nuevo del Nuevo ¿tú estás seguro? si antes en el guión no has puesto otra cosa ¿no? ah Julio 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 vale pues eso que vamos a hablar con Carlos con Albert y con Julio productores y director de arte de Flaming Yama Games para presentarnos Together en esta ocasión en la ya conocida sección de la entrevista de este podcast contamos con Flaming Yama Games creadores de Together Project Indigos lanzado el pasado 23 de noviembre ganador del premio a mejor arte en los premios Playstation Talents de 2018 para hablarles sobre el juego incluyendo su desarrollo lanzamiento y demás cuestiones contamos con Albert Serra Carlos Cobian y Julio del Nuevo productores y responsables de marketing y artista y lead artist respectivamente buenas tardes chicos es la primera entrevista en la que contamos con tres personas así que me viene genial porque teniendo en cuenta los roles que habéis visto tenemos para preguntar de todo entonces me gustaría empezar por algo un poco genérico Together como tal se trata de un videojuego de aventuras de plataformas y puzles en tercera persona pero más allá de eso ¿qué historia tiene detrás? ¿qué lore tiene? ¿qué inspiraciones habéis tenido? venga Albert dale tú bueno creo lo de la historia quizá lo podemos contar un poco entre los dos Carlos donde veas que yo dejo algún agujero pues lo acabas de tapar tú después el videojuego tiene tiene su origen como proyecto de máster y bebe de muchas fuentes al final creo que todos hemos ido poniendo una parte de lo que nos ha inspirado la idea original en sí que eran esos dos niños con poderes la idea original como tal surge de nuestro compañero Bruno de un videoclip de M83 en el que aparecen pues eso unos niños como reclusos me parece que tienen poderes y a raíz de esa idea como digo fue surgiendo y se fue desarrollando esa idea de videojuego en la que pues un poco todos íbamos aportando aportando ideas de hecho Julio seguro que como artista también habrá aportado su punto de vista creativo a la hora de diseñar algún asset o alguna cosa de ese estilo sí bueno también originalmente antes de que decidiéramos antes de que se pusiera en marcha esta idea nosotros es que venimos de una oferta que realizan en conjunto tanto Boxer School como la Universidad Complutense Madrid y Playstation en una oferta conjunta que hacen de Masters entonces lo que se hizo aquí lo que iba a ser el proyecto de fin de Masters es realizar un videojuego realizar el proyecto el prototipo de un videojuego y entonces fue cuando nos juntaron por equipos los departamentos de diseño de programación de arte y luego por último de marketing y de producción que ya nos juntaron en no sé qué en diferentes equipos y ya pues pusimos en común las diferentes ideas para hacer el videojuego y entonces fue cuando hicimos la idea que propuso Bruno Sudía que es lo que he comentado ahora y Bruno ¿sabéis de dónde sacó esa iniciativa? ¿de dónde sacó esa idea? ¿alguna inspiración o algo detrás de ello? Sí el videoclip de la canción de Midnight City de M83 esto es una canción que tiene tres o cuatro videoclips no sé tiene varios videoclips y en uno de ellos se puede ver a unos niños que se tienen poderes telequinéticos y los teleutilizados están levantando coches no me acuerdo qué y es lo que usó Bruno de referencia Como tal ganasteis los talents bueno el premio a mejor arte los premios de Playstation de 2018 o sea que esto se remonta bastante atrás por lo que entiendo pero más allá de eso ¿cuánto tiempo llevas con el desarrollo? Sí yo creo que desde esa fecha llevaremos desarrollando un poco el juego porque hicimos como una especie de prototipo de lo que sería el videojuego pero luego ya con este paso del tiempo pues hemos ido ya desarrollando lo que pasa que como nos ha pillado ahí el COVID unas cosas y otras es verdad que se ha alargado un poquito que sería el desarrollo ¿desde principios o finales entonces del desarrollo? Julio Sí o sea ese año lo que hicimos es un poco remozar todo lo que teníamos visto entonces en el 2018 finales ya fue cuando empezamos a como empezar de cero mirando con mucho mismo lo que es el diseño y el arte del juego y implementando bien las mecánicas y todo eso o sea que casi sería a principio de 2019 cuando empezaríamos con él lo creo no sé si mis compañeros están más o menos de acuerdo pero yo creo que fue más o menos Sí a ver es que es que depende cómo lo veamos lo que es el máster y el desarrollo del juego cómo empezó esto fue en 2017 a finales finales de 2017 principios de 2018 eso es cuando empezamos y pero luego ya cuando decimos que bueno pues que habíamos ganado un premio al mejor arte que este juego debería ser lanzado en Playstation eso ya fue pues a raíz de ganar los premios ¿no? los premios el premio al mejor arte fue para nosotros como como decir como un estímulo ¿no? fue lo que necesitábamos para para decir oye que merece la pena continuar hay que intentarlo y Albert entiendo que es el primer juego que desarrolláis claro Sí 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 así es creo que para todos si lo digo bien para todos los involucrados en el en el desarrollo ha sido la primera experiencia de desarrollar un videojuego y como bien explicaba Julio durante y Carlos durante ese primer primera parte del desarrollo durante el máster de prototipado sobre todo aprendimos las bases que luego se han servido digamos para desarrollar el videojuego final ya que bueno pues como como decía un poco Julio que le hemos como le empezamos de cero al final ¿no? después de haber aprendido y haber prototipado esa primera versión del videojuego prácticamente lo lo rehicimos y fue cuando empezó digamos el desarrollo con esa pequeña experiencia que habíamos conseguido durante el máster pero sí sí en definitiva para todos ha sido nuestra primera experiencia aparte del tema de los niños con superpoderes con esa inspiración que comentabais con la idea de vuestro amigo Bruno ¿la trama más allá de eso tiene otro trasfondo? ¿tiene algo más allá? no sé Carlos por ejemplo Sí bueno una de las cosas en las que más hincapé hacemos en el juego es en la colaboración y en la amistad esos son dos de los valores que queremos mostrar con el juego a lo largo de la historia porque las mecánicas o sea para ir avanzando para ir resolviendo los puzzles tienes que colaborar como ya hemos dicho bueno creo que lo habíamos comentado o lo habías comentado tú él tiene el poder del teletransporte y ella el de la telekinesis entonces tienen que combinar estos dos poderes para ir avanzando de sala en sala y poder escapar de exacels Julio ¿me puedes comentar quiénes conformáis el equipo de Flaming Yama? porque aparte de sí que habéis comentado eso comentaba justo Albert que para todos ha sido el primer proyecto la primera idea el primer trabajo que habéis hecho entonces ¿me puedes comentar quiénes compréis el equipo? Bueno pues al principio éramos unos cuantos pero poco a poco nos hemos ido nos hemos ido descolgando algunos ¿vale? pero pero sí o sea estamos los que estamos aquí está Bruno que es el que ha hecho la idea nuestro programador barra diseñador que solamente tenemos uno pero es un crack que es José y pero también hemos tenido gente también de arte que ha hecho por ejemplo a los personajes que es María y gente de animación o sea hemos tenido un montón de gente que ha ido colaborando y ayudándonos con esto y bueno gracias a eso hemos podido desarrollarlo porque al principio era un poquito un poquito abrumador lo que era el diseño entero de todo el juego entiendo que cada uno en su cargo la experiencia que ha tenido es prácticamente nula sí 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 o sea todos hemos sido novatos y noobs ahí o sea hemos aprendido a base de de golpes pero gracias a eso pues también había como más comprensión entre todos como todos estábamos aprendiendo tampoco era en plan de vaya tío esto lo tienes que hacer ya sino que era un poco más empático entre todos justo comentabas Carlos antes el tema de eso que la participación bueno el premio de los PlayStation Talents que os sirvió como impulso como para para seguir adelante pero más allá de eso ¿qué ha supuesto en el desarrollo del juego? Bueno primero fue bueno para empezar lo que supuso en primer lugar fue la verdad que un gran impulso para todos porque hombre tener ese reconocimiento después de haber estado tanto tiempo con el máster desarrollando el videojuego pues un poco tener ese premio sí que nos dio bastante salas a seguir continuando y luego lo que hicimos después de haber ganado este premio fue apuntarnos a los Games Cup que realiza también PlayStation todos los años PlayStation Talents hace un organizamos Games como los Games Cup en toda España y nosotros nos apuntamos optamos a poder participar en uno de ellos entonces tuvimos la gran suerte de que también nos seleccionaron para poder continuar entonces el hecho de ganar el premio supuso que luego quisiéramos apuntar el juego a los Games Cup si no hubiéramos ganado el premio nos habríamos apuntado a los Games Cup pues no lo sabemos la verdad pero en cualquier caso fue así nos apuntamos nos cogieron y hoy podemos decir que hemos lanzado un videojuego en PlayStation y el tema de la ayuda que supone el PlayStation Talents porque claro aparte de el tema de ayuda económica y tal supone un soporte para el videojuego también el tema ya que me habías comentado el tema de lo del marketing también la campaña de marketing los kits de desarrollo PlayStation etc sí a ver ellos nos han ayudado nos dieron nos han dado espacio para poder trabajar primero en Matadero en Madrid y luego en las propias oficinas de PlayStation también nos han dado apoyo en marketing sobre todo ahora de cara al lanzamiento también nos han ayudado a publicar el propio videojuego en la PlayStation Store que es una cosa bastante complicada es algo que si no tienes a alguien que te dice cómo hay que hacerlo con quién hay que hablar qué es lo que tienes que hacer es yo creo que imposible de poder hacer o sea de manera autodidacta yo creo que no se puede subir un juego en la PlayStation Store necesitas a alguien que te diga mira tienes que hacer esto este paso luego este otro luego este otro es algo muy muy complicado la verdad y nosotros lo hemos podido hacer gracias a ellos sin ninguna dudas Albert me comentabais antes el tema de de los obstáculos que habéis tenido bueno comentaba Julio creo el tema de que claro bastante gente se ha ido cayendo que sorprendentemente es algo que en la mayoría de indies acaba pasando antes o después aparte de eso claro vosotros el tema del premio lo ganasteis en 2018 pero como tal en 2019 eso es lo que he entendido fue cuando realmente empezasteis con el desarrollo y demás plena pandemia ¿cómo os ha afectado eso? bueno yo creo que por suerte ya nos acostumbramos desde un principio a trabajar de forma remota de hecho yo al terminar el máster ya me vine a yo estaba en Madrid haciendo el máster y luego me vine a Barcelona que es donde yo había vivido siempre y un poco entre todos aprendimos a trabajar a distancia ya previo a la a la pandemia así que sin duda fue difícil por la situación individual de cada uno pero creo que para la comunicación pues nos habíamos más o menos acostumbrado a hacer nuestras reuniones online ya venían haciéndose pues eso como decía previo a la pandemia así que bueno la dificultad con la que nos encontramos fue más interna que que digamos que logística en nuestro caso entiendo que que los componentes del equipo los que formáis el equipo sois cada uno un poco de una parte diferente para tener que hacer reuniones online ya previo a pandemia bueno hay me parece que todos prácticamente todos están en Madrid soy el único me parece que está descolgado por ahí ¿no Carlos? sí pero no solamente es ya el tema de la localización en la misma ciudad sino también de cuando trabaja cada uno mejor por ejemplo mira aquí tenemos a Julio con nosotros que Julio es un nocturno Julio trabaja solamente por la bueno solamente me refiero cuando más tiempo le puede dedicar al proyecto es por la noche entonces pues en su caso él a lo mejor a las 3 de la mañana Julio estaba conectado a ver luego las reuniones evidentemente las teníamos horas más normales pero me refiero que es depende de la persona ¿no? hay gente que trabaja mejor o prefiere trabajar por la noche gente que prefiere trabajar por el día es que todo depende entiendo que la mayoría teníais trabajos aparte del tema del desarrollo del juego sí eso es entonces claro supone una dificultad añadida claro para compatibilizar Alex sobre todo por el tema del tiempo del desarrollo creo que es lo que más ha filatado el lanzamiento o por lo menos el desarrollo en sí es decir ninguno de nosotros podía dedicarle un horario de jornada completa o resultaba extremadamente difícil mantenerlo de forma consistente a la hora de mantener un trabajo que en muchas cosas sí que era de jornada completa entonces esa sin duda fue también una de las dificultades del desarrollo Julio voy contigo a ver me voy a empezar a meter en un terreno un poco pantanoso ¿qué tenéis pensado de cara a futuro? primero con el videojuego con Together ¿tenéis pensado un DLC algún otro desarrollo aparte? pues en principio no lo sé porque de hecho es eso es un poco hemos estado ahí con esa carrera de sprint de intentar sacarlo lo antes posible pendientes de a ver qué decían los diferentes CUA a ver si pasábamos o no pasábamos luego haciendo los trailers o sea realmente casi es como que acabamos de pasar la meta nos han dado la bebida estamos así y no sabemos muy bien cómo vamos a desarrollarlo entonces pues yo supongo que hablaremos también en eso en la celebración aunque claro en una celebración hablar las cosas luego al día siguiente nadie se acuerda pero bueno digo yo que sí que seguiremos en contacto e iremos viendo que según se desarrolle imagino que iremos tomando ahí cartas en asunto y a lo mejor se puede alargar esto más si no en ese sentido sí en ese sentido sí queremos ser bastante honestos nosotros llegó un momento en el que a ver cómo decir llevábamos ya mucho tiempo desarrollando el juego y todavía nos quedaba bastante entonces llegaron de play y nos dijeron a ver creo que esto deberíais acotarlo deberíais cerrarlo ya porque si esto se os sigue alargando mucho en el tiempo os puede pasar como otros casos que ha habido y también en el programa Playstation Talents de juegos con muy buena pinta juegos que también han ganado premios pero que se les ha hecho el desarrollo tan tan largo que han tenido que dejarlo porque es muy difícil desarrollar como mencionaba antes Albert como también mencionaba Julio el tema de desarrollar un videojuego y tener luego además otro trabajo y tener otras responsabilidades es muy muy difícil entonces se nos propuso cortar y eso hicimos entonces ese es el motivo por el subtítulo que tiene el Together capítulo 1 capítulo 1 efectivamente entonces mi pregunta es el capítulo 1 es esta parte es decir es la de Together Project Indigos es el capítulo 1 y el siguiente va a tener otro número va a ser Together Project Indigos capítulo 2 capítulo 2 capítulo 2 lo tenéis pensado así vale bien entonces claro doy por hecho que va a haber un segundo desarrollo o al menos uno relacionado va a haber un segundo desarrollo siempre y cuando la crítica y las ventas de este primer título nos puedan dar pie a poder realizarlo y yo pregunto ya así un poco para digamos abrir nuevos frontes nuevos horizontes aparte de digamos el universo Together vamos a llamarlo así tenéis pensado alguna otra cosa Albert por ejemplo bueno como tal a nivel realista no me atrevería a decir que tenemos ningún plan así que a raíz de ese universo Together nos han salido tanto dentro del universo Together como relacionado con ese universo varias ideas pero ninguna se ha planteado como tal porque hemos estado muy concentrados en lo que han comentado Carlos y Julio de terminar este videojuego de que este videojuego sea lo mejor posible y no hemos tenido realmente espacio para plantearnos otras opciones más allá digamos de como decía Carlos de si esta primera parte este primer capítulo por la envergadura que tenía el proyecto fuera viable centralizar ese capítulo 2 que nosotros ya hemos venido trabajando previamente a nivel de idea de diseño está en nuestras cabezas pero no se ha podido llevar a cabo por un tema de scope del videojuego del proyecto entonces esa sería la situación pues ahora ya como última pregunta que esta sí que me la he reservado hasta ahora y que a lo mejor os suena algún no sé algún programa de televisión estadounidense o similares os voy a dejar que elijáis uno de los tres y que alguien venda el juego al público tal cual de la manera más breve posible de la manera más llamativa posible vende tu juego al público uy albert sin lugar a dudas sí eso lo tiene que hacer albert vamos clarísimamente bueno pues tuve bueno voy a hacer un poco un resumen de lo que es el videojuego en sí como si alguien se incorporara de repente a la entrevista y quisiera saber de qué va el videojuego y además por qué debería comprarlo tuveder es una aventura de puzzles en tercera persona en la que el jugador deberá tomar control de Sam y de Rafi dos niños con poderes sobrenaturales para ir sorteando los diferentes obstáculos que les plantea Exacels el lugar donde están recluidos para poder escapar vale para hacerlo el jugador deberá pues plantearse diferentes opciones usando los poderes combinados de Rafi que tiene el poder de la telequinesis y Sam que tiene el poder del teletransporte de manera pues un poco ingeniosa y adaptativa a las diferentes situaciones que se vayan encontrando además es un videojuego como añadido digamos fuera del el pitch clásico que teníamos que tenemos digamos preparados para explicar el videojuego de la mejor manera posible sí que me gusta a mí comentar siempre que es un videojuego bastante accesible además que lo puede disfrutar tanto un niño como su padre como un gamer de toda la vida la que ha jugado a videojuegos de todo tipo los amantes de los indies por supuesto se van a encontrar con un videojuego que resulta en cierto modo familiar en algunos aspectos así que yo me gusta bueno estamos muy contentos al final del videojuego que nos ha quedado precisamente por eso porque es realmente divertido nosotros mismos nos hemos pasado realmente bien probando nuestro videojuego y nosotras chicos esto es súper divertido esto mola muchísimo y tenemos background realmente diferentes y cuando hemos podido testearlo con gente en ferias que ha sido una experiencia pues fantástica la experiencia también ha sido un poco esa con toda la gente han venido niños han venido los padres han venido pues gamers como nosotros y hemos tenido siempre muy buena muy buena acogida estupendo entonces os recordamos para ir terminando Together Project Indigos capítulo 1 del videojuego ya disponible para Playstation 4 muchas gracias por estar hoy con nosotros chicos y enhorabuena a todo el equipo de Flamingama por el lanzamiento muchas gracias a ti muchísimas gracias si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos puedes entrar en patreon.com barra euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio también puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra euskadigital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido que recibe el cuerpo lo sabe hoy es noche de Free Fire como que hay que cambiar esta música esta música no la anterior esta música es una obra de arte esta música es música de viernes es música de viernes noche de Free Fire no conozco a nadie hoy es noche de siesta mentira hoy es noche de jugar al Gran Turismo aquí ya para ir concluyendo un poco el programa dar las gracias de nuevo a Carlos Albert y a Julio y comentaros que gracias a ellos este domingo si lo estáis viendo esto ahora en tweets este domingo hay streaming del together que de hecho ya está programado así que lo podéis ver en el tweet así como me encanta la voz a mi también Borja no se quien podría ser la persona que lo ha grabado fíjate Íñigo está con su musiquita en plan espérate que te quito en plan ya con lo que vamos a ir concluyendo esto ya y agradecer como siempre a la producción yo estoy esperando a que reviente esto porque mira mira a ver entiendo que quiera que reviente vamos a hacer que reviente cuál es la cosa hoy es viernes y qué es lo que tiene el viernes tiene sus opciones o llueve como hoy y te dan ganas de matarte y y hay gaming room así que puedes estar en casa con tu chocoladito esperando o puedes irte perfectamente a una disco y sin disco desde gaming room te traemos la rave a casa porque ese es nuestro trabajo como cuadramos con las músicas de verdad es que es brutal real o sea curso de locución curso de locución en fin si ya supiésemos en qué momento peta la música ya sería eso sería gracioso sí también venga dicho esto agradecimientos gracias a mí voy a empezar a dar las gracias al principio al final producción gracias producción 2 sonido y colaboración gracias también eso se llama parte técnica no tengo cámara hoy no tengo cámara se llama parte técnica problemas técnicos no tiene cámara efectivamente muy bien Íñigo you played yourself bien vale eso está mal puesto gracias Villarva por venir por venir con nosotros hoy a comentar las cosas de nuevo libera mi perro por favor nunca gracias a la gente del chat Salva, Borja Casterica ha venido tarde pero da igual Miquel que también está producción aquí y a la gente que aunque no diga nada pues nos ve que también está muy bonito gracias gracias a los suscriptores tanto del Twitch como del Patreon que pues no sé si Íñigo tiene aquí la cosita para ponerlos abajo no vale pues eso está en la otra no os preocupéis y gracias a el resto de gente que nos escucha aunque no esté en el Twitch sabemos que estáis ahí y os lo agradecemos de corazón este domingo a las 6 de la tarde Euskia Digital Gaming más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco nos vemos y nos vemos en el Twitch ¡Suscríbete!